¡Suscríbete al canal! Usted es famoso. La noche que murió la familia celebró los 85 años de su padre. Y su hijo, Ransom, ¿también estuvo ahí? Sí, pero se fue temprano. Creo que Linda estaba molesta. Cuando Walt tomaba un poco de valor líquido, se ponía bravo con Harlan. ¿Qué? ¿Que Richard dijo qué? ¿Me está tentando, detective? Son preguntas rutinarias para averiguar cómo falleció. Está diciendo que alguien lo mató. Dice que uno de nosotros, que alguien de su familia lo mató. ¿Qué? Señor Blanc, recién enterré a mi padre que se suicidó. ¿Por qué está aquí? Yo sospecho algo muy sucio. Y aún no he eliminado a ningún sospechoso. Harlan estaba acabando con todos. Todos en esta familia tienen un motivo. ¿Iba a dejar de mantener a Johnny? ¿Planeaba despedir a Walter? Richard está teniendo una aventura. Son conjeturas muy atrevidas. Vaya, Ransom, no fuiste al funeral, pero llegaste temprano al testamento. Tú vete al carajo. Ay, muy lindo. Ransom. Te voy a romper los dientes de una boceta. Deberíamos hacer esto más seguido. La familia está desesperada. Cuando la gente se desespera, salen las navajas. Es una intriga caótica. Y no la hemos desembrollado. No todavía. Espero la gran revelación. Todos me han mentido. Hay un solo culpable detrás de todo esto. Ustedes saben algo. Hablen. No puede ser. Dime qué fue lo que le pasó a mi abuelo. Creo que hay algo que quiere decirme. Entre Navajas y Secretos